vacunación y es que con el fin de brindar más atención a las jornadas de vacunación contra el COVID-19, autoridades de salud anunciaron que habilitarán un cuarto centro de vacunación, el cual estará habilitado a partir del próximo miércoles. Los que existen están instalados en el Polideportivo de Gerona, en el Parque Erick Barrondo y también en los campos del Roosevelt. El director de Área de Salud Guatemala Central también informó que este lunes las labores de vacunación en Gerona se reanudaron y el personal está trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La cifra de personas contagiadas de COVID-19 en el área metropolitana se mantiene, pero se prevé un incremento por la afluencia de personas durante la Semana Santa.